El jefe de seguridad de una empresa tan importante como Airbus viene a declarar que es incomprensible que a personas que se no quieren juzgar no la reconocen, tanto el jefe de seguridad como el jefe de personal, más las pruebas evidentes que se vieron ayer en los vídeos de la propia empresa ponen manifiesto que no es tal la acusación que hace la policía con lo que haya ocurrido. Yo lo que espero es que el fiscal recalifique sus consideraciones, de alguna manera califique de otra manera los supuestos delitos. Sabemos que pasar de ocho años y tres meses a la solución es muy complicado, pero sí esperamos que a la vista de lo que se ha producido en el juicio, donde no hemos visto que se haya demostrado nada de las acusaciones que a los ocho compañeros les habían propuesto, creemos que por parte del fiscal tendrá que hacer una revisión muy en serio de la calificación de los distintos delitos. Gracias. 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 Gracias.